y bueno pues amigos como todos bien saben el día de ayer ya les estuve mostrando el precio del próximo pase bulla del mes de febrero ya que muchos de ustedes me lo estuvieron preguntando de hecho para las personas que no hayan visualizado esa información una vez más se los voy a pasar a mostrar y si amigos por parte de arena free free de otra región ya estuvo realizando esta pequeña publicación de este vídeo en el cual se confirma que ya no vamos a tener un total de 150 niveles en el pase bulla sino que ahora vamos a tener hasta un máximo de 100 niveles como vamos a poder visualizar y en el nivel 100 vamos a tener disponible el premio principal que sería el aspecto masculino como van a poder visualizarlo por ahí sin embargo no sería lo único que se muestra en este pequeño clic que arena free free de otra región estuvo publicando sino que también se confirma los cuatro nuevos espacios para emotes que de hecho claro está que se van a estar habilitando en tu cuenta siempre y cuando estés comprando el pase bulla si no lo compraste lamentablemente no los vas a poder obtener al igual de ello pasar a notificarles que estos cuatro espacios de emotes lamentablemente no van a ser de forma permanente sólo van a ser de forma temporal así que una gran f por ello porque pensé que lo iban a dar de forma permanente pero no amigos sólo va a ser de forma temporal pero no sería lo único que se estuvo mostrando aquí sino que también nos muestran de forma oficial que aquí dentro del inventario simplemente tú vas a jalar tu emotes en esta esquina o ya sea en esta otra esquina para poder pues prácticamente utilizarlos que en este caso ya no vas a tener un total de ocho emotes sino que vas a tener un total de 12 emotes para poder utilizarlos en tus partidas que la verdad se vino demasiado épico esto pero no sería lo único que se estuvo mostrando por aquí ya que por aquí vamos a por visualizar que nos muestran los privilegios del pase bulla y entre ellos serían los cuatro espacios de motes que ya les acabo de mencionar que van a estar de forma temporal también vamos a tener un anuncio de eliminación y finalmente por aquí vamos a tener una insignia dorada que va a estar apareciendo en tu perfil que ya compraste el pase bulla claro está sin embargo para las personas que se preguntaban cuál sería el precio del pase bulla de forma 100% oficial por aquí nos muestran que el premium tendría un costo de 300 diamantes y el premium plus tendría un costo de 800 diamantes mucho usted me va a estar preguntando oye senpai cuál es la diferencia la diferencia sería lo siguiente nos dice que en el premium simplemente va a tener un costo de 300 diamantes y vas a poder reclamar todas las recompensas pero vas a tener que conseguir cada uno de los niveles realizando misiones o jugando tus partidas claro está pero a diferencia del premium plus es que vas a tener también lo mismo que el premium que serían todas las recompensas pero en este caso te va a estar habilitando o desbloqueando prácticamente los primeros 50 niveles los vas a tener desbloqueados totalmente gratis se podría decir claro está siempre y cuando estés pagando por este pase bulla el premium plus un total de 800 diamantes así que ese sería el precio del pase bulla del mes de febrero para las personas que tal vez se estaban preguntando acerca de este tema todavía al igual de ello para las personas que se preguntaban si va a estar cambiando el nombre del pase bulla no va a estar cambiando de hecho también va a llevar por nombre pase bulla para que ustedes tengan en cuenta pero junto con ello les voy a pasar a mostrar cada una de estas recompensas que estamos visualizando por aquí ya que actualmente me encargado de por buscársela dentro de los archivos del juego y ya las acabo de encontrar rápidamente se las voy a pasar a notificar desde nuestra región de latán y si amigos primero que todo tenemos el aspecto femenino el cual lleva por nombre conjunto ira soñadora y vamos a por visualizar lo que sería este aspecto que la verdad en lo personal si me gustó de hecho rápidamente les paso a mostrar la parte superior que por cierto tiene un efecto en la parte de la espalda tenemos la parte de los pantalones tenemos la parte de los cabeza que tiene como una máscara se podría decir y finalmente tenemos la parte del cabello para que usted lo tome en cuenta al igual de ello hay que resaltar otro punto muy importante y es que este aspecto femenino nos estaría trayendo algunos pues efectos que de hecho aquí nos dice que al momento de eliminar un enemigo nos va a estar saliendo la animación en la parte de la espalda que serían cuatro brazos y al momento de estar derribando un enemigo también te va a estar saliendo la misma animación para que usted lo tome en cuenta pero no sería lo único que estaría llegando en este pase bulla sino que también tendríamos su contraparte que sería este aspecto masculino que lleva por nombre conjunto ira segadora y vamos a por visualizar lo que sería el diseño rápidamente les voy a pasar a notificar la parte superior o la parte de la camiseta aunque no es una camiseta se puede decir que es un tatuaje tenemos la parte de los pantalones junto con ello tenemos la parte de los zapatos que van a por visualizar lo que sería el diseño aparte de ello también tenemos una máscara o un antifaz se podría decir que de hecho aparte de esto también tendríamos su cabello que está algo ratito pero pues ahí vamos a por visualizar todo el aspecto completo que también por cierto este aspecto a diferencia de otros también tiene efectos especiales y es que nos dice que al momento de estar eliminando ya sea derribando a un enemigo nos va a estar saliendo la siguiente animación en la parte de la espalda que serían cuatro brazos ya sea que elimines o derribes al enemigo te va a estar saliendo esa animación así que tomarlo en cuenta pero no sería lo único que vamos a tener disponible dentro de este pase bulla sino que este pase bulla también nos estaría trayendo un skin de pared glue la cual por cierto vamos a por visualizar lo que sería su diseño me gustaría que ustedes califiquen del 1 al 10 cuánto le dan a este skin de pared glue y si realmente vale la pena tener que conseguirla o no vale la pena pero muy aparte yo también tendríamos la llegada de este skin de mochila que lleva por nombre portadora de la ira ahí vamos a por visualizar la skin de mochila al nivel 3 la tenemos también por aquí al nivel 2 que está algo rarita what the fuck y ya por último tenemos al nivel 1 la skin de mochila que por cierto equipado en el personaje se estaría visualizando de la siguiente manera y la tenemos al nivel 3 junto con ello también les paso notificar cómo es que se vería equipado al nivel 2 y ya por último también la tenemos por aquí equipada al nivel 1 que de hecho muy aparte de este skin de mochila también tendríamos la llegada de una trogón que en este caso pues para las personas que se preguntaban cuáles serían los atributos oficiales para nuestra región de latán sus atributos serían más uno de precisión más uno de velocidad de recarga y menos uno de velocidad de movimiento ahí vamos a poder visualizar lo que sería el diseño de la trogón equipado en el personaje que de hecho muy aparte yo también tendríamos la llegada de una skin de tabla que lleva por nombre puño de ira vamos a poder visualizar lo que sería el diseño de este skin de tabla la verdad pues no está nada mal pero junto con ello también estaría llegando una skin de motocicleta la cual por cierto lleva por nombre motocicleta ira acelerada como uno por visualizar lo que sería el diseño también va a estar formando parte de la recompensa del pase bulla del mes de febrero pero no sería lo único ya que de forma oficial nos muestran un machete tormenta iracunda que de hecho y vamos a por visualizar lo que sería el diseño wata fuck está algo raro vamos a ver cómo es que se vería equipado en el personaje bueno la verdad no está nada mal ahí se los paso notificar pero no serían las únicas recompensas que vamos a tener disponibles sino que tenemos más en este caso tenemos un skin de granada que rápidamente les paso notificar cómo es que se vería el efecto de explosión no fue uno de los mejores que me haya gustado pero bueno pasárselos a notificar también vamos a tener un skin de caja de luco caja de muerte que sería esta que están visualizando por aquí está algo pasable no está nada épica pero bueno ahí también pasárselos a notificar junto con ello tendríamos una skin de paracaídas ira acelerada que también va a estar llegando dentro de este pase bulla y junto con ello también tendríamos la llegada de unos tenis los cuales por cierto estarían aplicando tanto para personaje masculino como para personaje femenino y de hecho estos tenis lo vas a poder obtener totalmente gratis si no llegas a comprar el pase bulla pues vas a poder obtener al menos unos tenis totalmente gratis y ya por último también pasará notificarles que vamos a tener un icono que lleva por nombre icono sueño de furia ahí vamos a poder visualizar el diseño y finalmente tenemos un fondo que lleva por nombre fondo sueño de ira que de hecho pues estas serían todas las recompensas del pase bulla del mes de febrero y bueno pues amigos para las personas que se preguntaban si tal vez iba a estar llegando un emote en este pase no amigos lamentablemente para este pase no vamos a tener disponible un emote pero pues esta sería toda la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like